Hola, mi nombre es Sergio Rodríguez y estoy en 10 años. Me gustan, siempre me gustan mucho los deportes y creo que podría ser un buen trabajador en vuestra empresa. Bueno, como ya os he dicho antes, me gustan mucho los deportes y juego a futbolista en el Manresa y soy el capitán del Juvenil Nacional de División de Honor. Soy entrenado de futbolista en la Federación de aquí a la Fútbol Sala de Monbuy y bueno, por tema de disponibilidad para ir a trabajar no habría ningún problema ya que vivo aquí en el pueblo. Soy un niño muy responsable y muy trabajador y me gusta trabajar en equipo. Soy un niño muy jove, pero puedo aportar nuevos conocimientos a la empresa, pero sobre todo el que más puedo aportar son muchas ganas de trabajar. Nunca he estado en el mundo laboral y creo que esta es una muy buena oportunidad para mí y para la vuestra empresa. Espero vernos aviat.